Mis amigas y yo queremos darles este regalo Un crucero por el Caribe para toda la familia Con amor, la niñera Debra ¡Nos vamos a un crucero! ¡Sí! ¿Qué les parece? Ven, podrán recoger caracoles en la playa ¡Iremos a un barco y viajaremos! Yo soy Manuel Ruiz y estás en BITV En el mundo del espectáculo siempre habrá amores Desamores Enredos Pleitos Y muchos más trapos por descubrir Velo en Lavando Ajeno Todos los días, 3 de la tarde, solo por BITV ¡Suscríbete al canal! Desde que inicia el día, la noticia mantiene su pulso minuto a minuto Diariamente nos preparamos utilizando tecnología de vanguardia Para llevarte la información más fresca Un noticiero que refleja la realidad del mundo en que vivimos Pero sobre todo, comprometidos con que inicies cada mañana totalmente informado Buenos días, vecinos de Lomas del Ajedrez Buenos días, amigos que nos siguen por internet Buenos días, Aguascalientes Con Alberto Viveros Todos los días, 7 de la mañana ¡Gracias! 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 B.I. TV. Miguel del Río, que nos acompaña de la CD. Tendremos también a Inei Reyes, arquitecto, quien nos estará platicando de algo muy interesante para todos ustedes y en el bloque cultural de OMDAM Producciones. Isabel Estrada estará aquí, también Gerardo Daniel Jiménez, quien es director. Aquí lo tendremos en el estudio de Viene Bien. Quédense con nosotros, esto es Viene Bien y comenzamos. Y así es como damos inicio a este nuevo programa de Viene Bien. Muchas gracias por seguir con nosotros y como siempre Viene Bien, un buen comentario, pues nos vamos con mi compañero José Luis Gutiérrez Lozano, que nos tiene ya el comentario editorial. No sin antes recordarle nuestros medios de contacto para que usted se comunique con nosotros y nos haga llegar todas sus ideas, todas sus opiniones, por supuesto sugerencias, son muy bien recibidas aquí en Viene Bien. El teléfono es aquí de 136-3370. Nos vamos del otro lado del estudio con mi compañero José Luis, que ya está listo con su comentario editorial. Muy buenas tardes a todos ustedes, bienvenidos nuevamente a Viene Bien. ¿Sabe usted que según la encuesta que se hizo, el estudio que se hicieron a través de la Coneval, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, y la UNICEF, lo que es el Programa de las Naciones Unidas para la Infancia, sobre la pobreza entre niños y niñas en México? Y de ahí derivamos las familias en México. Este estudio que se publicó apenas hace un mes, más o menos, nos muestra que 80 de cada 100 mexicanos tienen alguna carencia económica. Es terrible, es una situación que hemos vivido y que nos hemos ido acostumbrados a ver la pobreza como si fuera algo cotidiano, cuando no lo es. Esto es algo que nos ha preocupado mucho, pero al mismo tiempo usted sabe que toda oportunidad nace después de los problemas. Y si tenemos un problema es que tenemos enfrente una enorme oportunidad. En México estamos en un país donde estamos sentados en una riqueza enorme, primero por su gente, segundo por su geografía y orografía, y tercero por sus recursos naturales. Le quiero comentar que para que podamos salir adelante, nuestra visión aquí en VieneBien ha sido tres líneas de trabajo, que como usted habrá visto en estas emisiones que hemos tenido desde que inició este programa, han sido en primer lugar lo que es el cuidado de la salud. Y la salud no nada más la física, sino también del medio ambiente. Hemos hablado, en segundo lugar, de lo que es nuestra alimentación, de cómo nos nutrimos. Y en tercero, del manejo de nuestra economía. Pues bien, quiero hacer una recopilación de todo lo que hemos platicado en este programa para volver a señalar que nuestros puntos de trabajo son esas tres líneas. En cuanto primero, lo que es la salud, hoy tendremos la oportunidad de ver cómo fácilmente, sin tener que andar pagando grandes cantidades, ni pagando medicinas milagrosas hechas en el extranjero, sino con conocimiento de la tecnología y la tradición mexicana, podemos hacer muchas cosas, si sabemos manejarlas y aprovechando otro tipo de técnicas tradicionales de otros países. En segundo lugar, la alimentación. Ya vimos cómo se puede hacer un huerto en la casa, huerto familiar. Hemos visto también cómo podemos alimentarnos sin necesidad de andar comiendo comida chatarra. Y sobre todo, ligado al tercero, que es la economía popular. Hay que recordar que, en la medida en que nosotros veamos al productor de junto, como alguien que realmente nos puede satisfacer las necesidades, en lugar de andarlo buscando en otra parte del mundo, podemos hacer que la riqueza permanezca en nuestra tierra. Producir y consumir lo local. Estas tres líneas de trabajo son la forma en que nosotros creemos que podemos hacer que este país vaya bien. Por eso, en Viene Bien, le damos la más cordial bienvenida a todas aquellas personas e iniciativas que nos ayuden a promover, entre todos ustedes, una buena información respecto a estos tres puntos. Así que, bienvenidos y vámonos a un corte, porque ya empezamos con Viene Bien. Con Interceramic, crea ese espacio que tanto has soñado con los 100 modelos por debajo de 100 pesos metro cuadrado estilo piedra, mármol y granito. Además, disfruta la calidez de la madera con las ventajas de la cerámica. Las maderas cerámicas Interceramic combinan con todo. Visita tu tienda Interceramic y descubre cómo puedes remodelar tu casa a un bajo costo. Interceramic simplemente lo mejor. En Jaguar del Centro podrás encontrar desechables, artículos para fiesta, dulces, piñatas, desechables de grado alimenticio y más. Con sus más de 20 años de experiencia, te brinda un excelente servicio y precio en mayoreo y menudeo. Ahora con ocho sucursales. Sucursal Canal Interceptor, esquina Prolongación Libertad. Solo en Jaguar del Centro. Ahora pagar el predial es muy fácil. Aprovecha los descuentos que tenemos durante febrero para ti. 10% por pronto pago, 50% para personas mayores y grupos vulnerables. Puedes realizar tu pago en el ayuntamiento, bancos o pagar en línea a través del portal www.ags.gov.mx. Gracias a tu contribución, nuestra ciudad vive. Ayuntamiento de Aguascalientes. Ciudad de la gente buena. Preocupados por la seguridad de tu familia, Biofacil cuenta con una amplia variedad de productos biodegradables, no reactivos ni tóxicos y accesibles a tu economía. Visítanos en Libertad 1806, Arboledas, o conviértete en distribuidor. Biofacil. Y ya estamos de regreso en Viene Bien. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Les recordamos, por supuesto, nuestras redes sociales para que nos sigan y ahí también estar en contacto. Nuestro Twitter nos puede encontrar como arroba VieneBienAGS y en Facebook de igual manera VieneBienAGS. Nosotros estamos al pendiente de todos sus comentarios para que nos pueda retroalimentar, para poder saber qué es lo que le gusta, lo que no le gusta, cómo podemos mejorar para ustedes. Y bueno, vamos a iniciar con nuestra entrevista con nuestro primero invitado del día de hoy. Él es el maestro Juan Francisco Certuche, que nos viene a platicar sobre el taller para renovar procesos mentales y de salud. Muy buenas tardes y bienvenido, maestro. Pues buenas tardes. Me siento muy halagado que me reciban en esta estación. Y venimos a hacer una invitación para compartir conocimientos que han arrancado con mucha fuerza a partir de las investigaciones de la neurofisiología. Esta ciencia que estudia la química del pensamiento. Entonces, han encontrado a través de investigaciones y una práctica científica donde se ensamblan procedimientos de la medicina moderna, muy sofisticados, con elementos de la medicina tradicional de Oriente. Muy bien. Y viene a raíz de las investigaciones que hace el doctor Dharmazin, que es médico geriatra, trabaja en un hospital en Nuevo México, en un programa de atención para la rehabilitación de enfermos de Alzheimer. De los que posiblemente vamos para allá, de los que ya están yendo para allá y de los que ya están ahí. Y ha encontrado que el 80% de sus pacientes se rehabilitan. Y la base de su protocolo de trabajo de rehabilitación son ejercicios que vienen directamente de la medicina tradicional de Oriente. Una parte de la medicina tradicional de la India, que se llama Sarnam Razayan, y quien quiera ahondar más en esto, se encuentra en un libro que se llama Rejuvenece tu Cerebro, que escribe el doctor Dharmazin. Este taller que vamos a hacer, tiene como propuesta compartir este método y está acompañado con otros métodos de la medicina tradicional de Oriente, que fue enseñada por médicos tradicionales chinos de gran prestigio internacional. Y es un taller que va a durar cuatro horas. Muy bien. No va a ser tan intenso trabajo físico, sino es ir descubriendo la capacidad que todos los seres humanos tenemos para rehabilitar nuestro cuerpo y desarrollar nuestro potencial creativo. Estamos viendo en la pantalla parte de estos ejercicios que verdaderamente son muy simples, que no ponen en riesgo ninguna lesión, porque son ejercicios que están cuidadosamente estructurados para ir fortaleciendo el funcionamiento del sistema nervioso, del sistema endócrino y que permiten que el practicante desarrolle sus capacidades creativas. Y al final se dará a conocer, se practicará este ejercicio que, como les dije hace un momentito, es la base para rehabilitarse del problema de Alzheimer y antes también del déficit de funciones mentales. Entonces, se les dará a conocer oportunamente el lugar, pero es para el día 7 de junio y esperamos su entusiasta participación. Puede participar cualquier persona que tenga dos pies, dos manos y un corazón bien puesto en su pecho. Muy bien. Es muy interesante este taller que usted nos viene a invitar porque son muchos los beneficios que vamos a obtener con solo un ratito de dedicarle. Dedicarle un momento, seguir los ejercicios oportunamente y tenemos muchos beneficios. Y estas técnicas ya se han compartido aquí en Aguascalientes, en comunidades eclesiales de base, en grupos de vecinos dedicados a la salud, con resultados verdaderamente muy positivos porque se parte en que se fomenta la inteligencia del cuerpo, se fomenta la habilidad personal que todos tenemos, que no hemos descubierto y sobre todo que ya ha habido experiencias de cómo estas técnicas funcionan, sobre todo en grupos marginados. Desde el 85, en el temblor de la Ciudad de México, se empezaron a hacer este proyecto. Aquí en Aguascalientes se trabajó alrededor del año 2000 en diferentes colonias y fue de gran impacto para la población interesada. Entonces, ahora se trata de... Bueno, hay gente que dice, no, pues yo no estoy en el Alzheimer, ni voy para allá. Pero la práctica de este ejercicio favorece la oxigenación de la sangre que llega al cerebro y habilita al desarrollo de la inteligencia. ¿Se puede decir también que previene el Alzheimer? Previene el Alzheimer y muchas enfermedades crónicas degenerativas. Si nosotros revisamos las estadísticas de las enfermedades más comunes en la República Mexicana y especialmente en Aguascalientes, que son diabetes, tumores, problemas cardiovasculares, que es el 50 o 60% de los padecimientos más comunes, se pueden prevenir a través de esta tecnología, que además lo vamos a hacer muy divertido. Muy divertido. ¿Son cuatro horas de diversión, de aprendizaje? Son cuatro horas de participación. Toda la gente participa. Acabamos de ver los ejercicios, que no son complicados. Vemos ahí... Algunos ejemplos de cómo es impartido este taller, porque vemos que es al aire libre, por supuesto, para oxigenarnos de mejor manera. Así es. Y son ejercicios que si los aprendes y los manejas de manera moderada, te hace más fácil la vida. Y hace que disfrutes la capacidad de encontrarse consigo mismo. Eso es muy importante, que muy pocos lo han logrado. Así es. Y bueno, es un reto que nos hemos trazado y con mucho gusto vamos a compartir esta dinámica de trabajo. ¿Hay algún cupo limitado? ¿Hay un límite de personas que pueden ingresar al taller? Pues, la única, pueden ingresar toda la gente que quiere. Y si vienen gente de 90 años, solamente que vengan acompañados de su abuelito. Perfecto. Ahí está la invitación. La verdad es que es muy importante. Nada más me gustaría preguntarle, maestro, ¿por qué nace esta inquietud de querer dar este tipo de talleres aquí en Aguascalientes? Bueno, ya he trabajado en Aguascalientes, tengo muy buenos amigos aquí. Y hay una creciente demanda de atención médica a todos los niveles. El sistema de salud está orientado a dar medicina asistencial. Y esta práctica es, previene y rehabilita. Previene porque si tú haces algo para mantener un equilibrio en el metabolismo, entonces es más difícil que te ataquen las enfermedades. Si hay algún padecimiento, esta es una tecnología terapéutica que refuerza cualquier otro tipo de terapia, ya sea con quimioterapia, con medicina alópata, con medicina homeópata o medicina naturista. No se contraviene con ninguna otra. Y es parte de la medicina tradicional china, que se llama Qigong, y de la medicina tradicional Ayurveda, una parte que se llama Sat Nam Razayan. Y lo hacemos muy participativo, muy sencillo, para que la gente pueda quedarse con esta tecnología en su conocimiento y que lo incorpore en su vida cotidiana como una manera de prevenir enfermedades y recuperar la salud. En esta parte de la medicina tradicional de Oriente, hay muchos puntos de coincidencia con la medicina tradicional indígena, sobre todo la medicina tradicional maya. Ellos no usan acupuntura, no usan agujas, sino puntas de maguey. También se ha utilizado en Texcoco y en algunas otras regiones de Puebla y Tlaxcala. Coinciden con los puntos de referencia. Toda la medicina oriental habla de un sistema de reflexología y de reflexoterapia en donde no es que se meta uno al órgano, sino hay puntos donde fluye el sistema nervioso. Todo está conectado. Todo está conectado. Estudios de la neurofisiología reflejan que nuestro cuerpo produce dos millones de reacciones bioquímicas y electromagnéticas por segundo que están ensambladas en 150 mil kilómetros de fibras nerviosas que están distribuidas a lo largo del cuerpo y que son zonas que al estimularse, ya sea con masaje o con acupuntura o con algún otro instrumento, provocan una descarga electromagnética y el cerebro pide al sistema endócrino que le fabrique tal coctelito para favorecer el equilibrio, ya lo dije, en el equilibrio en el sistema del metabolismo, de todo el sistema endócrino, el sistema nervioso y órganos específicos como corazón, sistema circulatorio, estómago, aparato digestivo, etc. Hay toda una experiencia en la medicina tradicional de China y la medicina tradicional de la India y en la medicina tradicional indígena en zonas donde todavía la cultura occidental no ha hecho sus destrozos. Así es, bueno, usted es el maestro, usted sabe de lo que habla, usted sabe qué es lo que va a impartir a todas las personas que asistan a este taller y pues la invitación, reiterar la invitación a que asistan a este taller para renovar procesos mentales y salud, que se va a llevar a cabo el 7 de junio. El 7 de junio y se darán más detalles del lugar en próximas emisiones. Perfecto, muy bien, ¿algún teléfono maestro para que se puedan comunicar? Los teléfonos que aparecen en pantalla. Bueno. Y este taller lo está organizando, viene bien. Perfecto, ahí está la invitación para que asistan, para que no se lo pierdan, para que renueven su salud, para que renueven también su mente, por supuesto, prevenir muchas enfermedades y pues estar relajados. Maestro. Así es, pues muchísimas gracias por este espacio y esperamos que vengan con mucho entusiasmo. Se van a divertir mucho, no es agotador, está muy equilibrado, hay ejercicios verdaderamente, ustedes lo acaban de ver, muy simples que tienen gran impacto, o sea, está científicamente comprobado. Hay que aprovecharlo. Maestro Juan Francisco Certucci, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y gracias a ustedes por la invitación. Que tengan muy buena tarde y nosotros nos vamos a una pequeña pausa, no se muevan, regresamos con más, esto es Viene Bien. Naturales La Orquídea, te ofrece productos naturales de calidad para control de peso, dolores musculares, entre otros. Visítanos en nuestras diferentes sucursales, Morelos 415, 5 de Mayo 505, y Gómez Farías número 229, en Zona Centro, o en Avenida Siglo 21, número 2302, Local 9, dentro del Centro Comercial, y en Lagos de Moreno, calle Rita Pérez, número 235, guiona Centro. Teléfonos, 1-75-88-28, y 9-25-73-76. Naturales La Orquídea, pensando en el bienestar de tu salud. Todos cantan, porque ahora el pago del predial asegura tu casa. Conoce los descuentos, formas y facilidades para pagar, haz tu pago, y seguro cantarás. Acércate al ayuntamiento, y descubre los beneficios del nuevo programa, Tu Casa Segura. Gracias a tu contribución, nuestra ciudad vive, y tu patrimonio se protege. Ayuntamiento de Aguascalientes, ciudad de la gente buena. Con Interceramic, crea ese espacio que tanto has soñado, con los 100 modelos, por debajo de 100 pesos metro cuadrado, estilo piedra, mármol y granito. Además, disfruta la calidez de la madera, con las ventajas de la cerámica. Las maderas cerámicas Interceramic, combinan con todo. Visita tu tienda Interceramic, y descubre cómo puedes remodelar tu casa, a un bajo costo. Interceramic, simplemente lo mejor. Yo soy Mari Carmen Romo, y estás en BITV. Y ya regresamos. Muchísimas gracias por seguir aquí con nosotros. Nosotros estamos muy contentos de llegar hasta sus hogares, de que usted nos permita llegar hasta sus hogares, para poder platicarles respecto de todo lo que pasa aquí en nuestro Aguascalientes. Les recordamos nuestros medios de comunicación, el teléfono aquí en BITV 136 3370, así como nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentra como arroba viene bien AGS, y en Facebook viene bien AGS. Están completamente disponibles para ustedes, nos interesa saber qué es lo que piensa, qué es lo que le gustaría que platicáramos aquí en este, qué es su espacio. Y bueno, nosotros continuamos con el programa, y quiero darle la más cordial bienvenida a nuestro siguiente invitado del día de hoy. Él es el licenciado Miguel del Río, que nos acompaña de la Secretaría de Desarrollo Económico. Buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación, y un saludo a todos tus televidentes. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, y bueno, pues vamos a platicar de un tema que es de interés para todos, porque bueno, mucho se piensa que la SEDEC se está enfocando en las empresas grandes, digamoslo así, pero pues aquí el licenciado viene a desmentirlo completamente. Sí, muchas gracias, gracias por la oportunidad. Como bien dices, tenemos la percepción de que la Secretaría de Desarrollo Económico se dedica únicamente a las empresas grandes, a las japonesas, a las grandes armadoras de vehículos, y que es una dinámica permanente en traer inversiones transnacionales al Estado, que si bien esta es la fórmula para poder dar un crecimiento a través de empresas tractoras, y que después empiezan a unir empresas más pequeñas, nosotros trabajamos precisamente en las empresas que van atrás de todas estas. Es decir, nosotros en nuestra Secretaría se divide en dos, trabajamos en la Subsecretaría de Proyectos, que son todas las grandes, y en la Secretaría de las MIPIMES, Micro, Pequeñas y Medianas Empresas. Entonces ahí nosotros, bueno, te comento, nosotros tomamos desde la idea hasta la empresa, es decir, empezamos a trabajar desde el emprendedor, desde el universitario, desde el joven que lleva una creación, un invento, alguna innovación, y no tan jóvenes, y llegan, tocan la puerta con nosotros, y nosotros lo que hacemos es empezarlos a vincular a diferentes instancias, por decir, nosotros empezamos a trabajar, tomamos la idea de un emprendedor, y lo empezamos a vincular con las incubadoras. Bien. Tenemos de 8 a 10 incubadoras certificadas por la Secretaría de Economía aquí en Aguascalientes y por el Instituto Nacional del Emprendedor. Entonces nosotros las vinculamos dependiendo de cuál es el perfil de este proyecto. Después de eso nosotros tenemos un área que también da créditos. Bien. Que si bien tienen que ser créditos que llevan un componente de garantía para que específicamente se pueda comprobar que se va a regresar el apoyo, son los créditos más baratos. Eso también hay que comentarlo. Y para microcréditos no son tanto los requisitos. Sin embargo, también hay otras instancias a las cuales nosotros tenemos vinculación con los cuales los podemos dirigir a todos los emprendedores. Después de ahí, nosotros empezamos a trabajar en temas o en sectores ya muy específicos de autoempleo o de empresas más pequeñas, pero que van hacia un giro muy específico. Tenemos cuatro áreas que nosotros coordinamos, que es el área artesanal, que es un área de autoempleo, pues es una de las más básicas, de las más... Claro. ¿Cómo podemos decir? Pues de las más... ¿Requeridas, me imagino? Pues es una de las más socorridas por la gente que tiene algún conocimiento y se va a hacer artesanía. Entonces no teníamos un canal de distribución, no teníamos una capacitación para sus diseños, estábamos compitiendo con productos ya muy fuera de moda. Entonces nosotros estamos trabajando con los artesanos, tenemos un programa de reactivación del sector artesanal, inclusive abrimos una casa de las artesanías, que es más que nada es un canal de distribución y venta de todos los productos que hacen los artesanos. ¿Cuál los invitamos? Está en el Jardín de San Marcos, en la calle Manuel de Ponce, a un costado del casino de la feria, por la calle Manuel M. Ponce. Entonces ahí ustedes pueden encontrar una diversidad de productos para poder consumir propio de los artesanos, del autoempleo de los artesanos de Aguascalientes. Tenemos otra área que nos dedicamos al área de las micros y pequeñas empresas que se dedican al desarrollo sustentable, empresas que ahora se llaman verdes, empresas que hacen arquitectura verde, que hacen reciclaje, que dan cultura, que dan cultura de reciclaje o cultura ecológica. Tenemos también el área de techos verdes, paredes verdes, agricultura orgánica, todo ese tipo de expresiones empresariales hacia este giro, nosotros también las fomentamos, las vinculamos y muchas veces las financiamos también. Tenemos el área de los micros y pequeños empresarios, pero de la industria automotriz, las empresas medianas o grandes proveen a las grandes armadoras. Así es. Pero luego, ¿quién provee a las medianas? ¿Quién provee a las pequeñas? Claro, es una cadenita. Es una cadena. Entonces, nosotros de la micro fomentamos de que empiecen a proveer a la pequeña, que a la vez provee a la mediana y a su vez a la grande. Entonces, los llevamos en esa cadenita, pero esto solo es a través de la capacitación, de las certificaciones y de la consultoría específica en sus partes muy elementales. Y así como te estoy hablando de estos sectores, pues empezamos a trabajar ya en otras estancias. Ahora estamos trabajando directamente con la gente. Vamos a abrir un área de apoyo para la industria de la panificación a través de la cámara, porque nosotros vemos que es uno de los oficios con más tradición en Aguascalientes, la industria panificadora, y pues son unos de los que están más lastimados por la economía actual. Ya las grandes empresas o las grandes cadenas comerciales tienen ya sus panificadoras, entonces le pegan mucho. Pero necesitamos trabajar con ellos. La Secretaría trabaja con ellos y los apoya a través de fondos federales, como es el Fondo Nacional Emprendedor y el Instituto Nacional Emprendedor. Es un amplio abanico de oportunidades los que tienen todas las personas, y es que sí, como comentaba al inicio de esta entrevista, hay personas que piensan que el apoyo ya se fue para las grandes empresas, ¿y qué pasa con los pequeños empresarios con los que apenas están empezando y necesitan ese pequeño impulso o una pequeña ayuda? Y aquí está el licenciado que nos viene a aclarar todas estas cuestiones, y qué bueno que venga licenciado para que también ellos conozcan todas las oportunidades, bueno, en dónde caben ellos, ¿no? ¿De qué manera la Secretaría los puede ayudar? ¿Cómo se pueden acercar a ellos, licenciado? Bueno, yo creo que hay dos instancias aquí muy importantes. Lo primero es que la empresa como tal, sola, es más difícil que pueda trabajar o que se le pueda apoyar dentro de un sector, a menos que se vaya a su cámara o a un organismo que pueda juntarlas. De todas maneras, nosotros como Secretaría, nosotros las apoyamos, sea una o sean 20 o sean 30, pero para nosotros es más fácil, por ejemplo, hablar con la gente de la Cámara, de la industria de la panificadora, por decirle un ejemplo, y dice, bueno, yo quiero hacer un programa en el cual me des equipamiento, que me des capacitación y consultoría. Vamos con la Cámara y dices, ok, ¿para cuántas personas, para cuántas empresas quieres este apoyo? Pues yo quiero para 40 empresas panaderas. Ok, nosotros hacemos una cédula y solicitamos un apoyo de fondo federal, que la mitad lo pone el Estado y la mitad la federación, y una parte muy simbólica lo ponen los propios beneficiados y se baja ese recurso y se les da todo ese apoyo. Ahora, la ventaja es que también se tiene un componente de equipamiento, entonces se pueden equipar, aunque sea muy básico, o se puede modernizar el equipo de algunas panaderías, por llamar del ejemplo de la industria de la panificación. Sí, muy bien. Y bueno, platíquenos un poquito también, licenciado, ¿cuál es el sector que más se ha acercado a ustedes? Bueno, aquí hay sectores que tradicionalmente son muy de Aguascalientes, pero en el sector textil nosotros también tenemos un programa de reactivación textil, en este trabajamos en los municipios. Tenemos 12 talleres que nosotros hemos realizado, hemos creado en los municipios, no en todos, pero en los municipios en los cuales nos apoya el mismo ayuntamiento, nosotros ponemos un taller, les damos capacitación, les damos las máquinas, y siempre y cuando que las máquinas estén en un lugar fijo, que se los pone la propia presidencia, nosotros les llevamos trabajo. Esto nos facilita a nosotros porque hay programas, por ejemplo, del Servicio Nacional del Empleo, que les dan las herramientas para poder trabajar, pero para nosotros es más fácil poderlos vincular con empresarios y darles la capacitación a un grupo o a cada quien en su casa. Claro, claro. Entonces, los municipios han trabajado muy bien con nosotros, nos dicen, pues nosotros te ponemos el lugar, nosotros te ponemos a la gente, tú nada más capacítamela, dale la máquina y dale el trabajo. Entonces, ahorita estamos trabajando y estamos empezando a iniciar por tercer año consecutivo con los uniformes escolares. Muy bien. Entonces, estos 12 talleres son una parte de todos los talleres y hay unos muy pequeñitos de 5, 6, hasta 10 personas que se encargan de realizar este trabajo de los uniformes escolares, que los paga el gobierno del estado, los paga muy bien, los paga en forma, muy puntualmente y es un beneficio que si bien no dura todo el año, pero es una, es una muy buena oportunidad de trabajo para todos estos talleres. Este es un ejemplo de, de, de alguno de los sectores que se acercan. Ahora se acerca mucho el sustentable por toda esta tendencia de, de lo verde. De lo verde, sí. Es muy importante, quiero agradecerle al licenciado su presencia aquí en Viene Bien para que la gente lo ve, la gente se informa y sabe que puede acercarse a ustedes, que, bueno, de alguna manera los pueden canalizar, por ejemplo, las cámaras, como ya lo comentaba, para que ellos puedan despegar, para que puedan recibir los apoyos necesarios. Y quiero agradecerle muchísimo, de verdad, su presencia aquí en nuestro programa, licenciado. Y yo les agradezco y los quiero invitar a que vayan a la hora que quieran, bueno, en el horario normal, que puedan ir a la secretaría, estamos en Torreplaza Bosques, en el octavo piso, no necesitan cita, los atendemos con mucho gusto, obviamente los tratamos mejor si piden una cita o algo, porque se les atiende con mejor tiempo, pero los atendemos siempre a todos. Y bienvenidos, y estamos a sus órdenes. ¿Algún teléfono? 9-10-26-11, en la Secretaría de Desarrollo Económico, su servidor, Miguel del Río, yo soy director de Fomento a las MIPIMES, y agradezco, licenciado José Luis, que nos haya invitado también. Muchas gracias. Al contrario, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros, que tengan muy buena tarde. Igualmente, un saludo a todos sus televidentes. Muchísimas gracias, y ustedes no se despeguen, que continuamos con más, en esto que es Viene Bien. Estás viendo Viene Bien Ahora pagar el predial es muy fácil. Aprovecha los descuentos que tenemos durante febrero para ti. 10% por pronto pago, 50% para personas mayores y grupos vulnerables. Puedes realizar tu pago en el ayuntamiento, bancos, o pagar en línea a través del portal www.ags.gov.mx Gracias a tu contribución, nuestra ciudad vive. Ayuntamiento de Aguascalientes, ciudad de la gente buena. Este sábado, en concierto. Y sentir que puedes alcanzar el cielo Eres bello, bello, bello Más que el firmamento Con un millón de estrellas Y es que tengo tanto miedo De volverte a amar En concierto, capítulo estreno Sábado, 5 de la tarde Con Interceramic, crea ese espacio que tanto ha soñado Con los 100 modelos Por debajo de 100 pesos metro cuadrado Estilo piedra, mármol y granito Además, disfruta la calidez de la madera Con las ventajas de la cerámica Las maderas cerámicas Interceramic Combinan con todo Visita tu tienda Interceramic Y descubre cómo puedes remodelar tu casa A un bajo costo Interceramic, simplemente lo mejor Seguimos con Viene bien Y ya regresamos Esto es Viene bien Y agradecemos nuevamente su presencia Aquí con nosotros Y recordamos nuestros medios de contacto El teléfono aquí en BITV 136 33 70 Nuestras redes sociales En Twitter Arroba Viene bien AGS Y en Facebook Viene bien AGS Así es como nos encuentran Recuerden que a nosotros nos interesa saber Qué es lo que piensan Qué es lo que quieren decirnos Nosotros estamos dispuestos a escucharlos Dispuestos a darles su espacio Porque este es su programa Esto es Viene bien Y ahora sí Continuamos con nuestro programa Y quiero darle la bienvenida A nuestros siguientes invitados De este día Ellos son Erinei Reyes Y Edgardo Castañeda Quienes son arquitectos Bienvenidos Muy buenas tardes Hola, muy buenas tardes Gracias por la invitación Bueno, nosotros somos Taller 111 Arquitectura Que es un despacho joven nuevo Apoyando a A artistas nuevos Este Ellos vienen aquí A platicarnos al respecto Porque bueno Ellos como ustedes ya lo vieron Son jóvenes Son muy jóvenes Y ya tienen su despacho Y ellos están aquí Para platicarnos Que apoyan mucho A los nuevos Bueno, a las personas De aquí de Aguascalientes Están apoyando Lo que es hidrocalidad Nuestro tema del día de hoy Están apoyando A todas las empresas locales Bueno, sí Aquí lo que busquemos Es en este despacho Bueno, con un concepto joven A involucrar más Lo que es lo de la región O sea, buscar Hacer las cosas Con productos más cercanos Al igual que Por ejemplo Tenemos también Un proyecto de De muebles Bueno, esta Se busca tener Es una línea de muebles Las cuales serían Con productos También con artesanos De la región Igual se busca Hacer un Un convenio Con ellos Para tener equidad Y hacer como Algo en conjunto Muy bien Y es muy Muy Bueno De destacar Que bueno Ellos son jóvenes Y ya tienen esta iniciativa Que es tan importante Quiero que me platiquen Un poquito ¿Cómo es que nace Esta idea De querer apoyar A lo que es de aquí? Pues prácticamente Bueno, nosotros Acabamos de graduarnos Entonces vimos Que el apoyo A los recién graduados Era como muy Difícil el empezar Entonces Y también vimos Que para ellos Era como muy difícil El empezar a vender Sus productos Entonces quisimos Como dotar Estos objetos Que ellos hacen A lo mejor muy cotidianos Dotarlos de más diseño Y así venderlos A la sociedad Claro que sí ¿Y cómo ha sido ¿Cómo han visto Ustedes la respuesta De la gente? ¿Sí lo apoyan? ¿Sí siguen Lo que ustedes empezaron? Bueno, hasta ahorita La experiencia es positiva Hasta ahorita Lo que hemos realizado Ha sido aceptado En los comentarios Y qué bueno La verdad es que Es muy importante Tener buenos resultados Para continuar trabajando Creo que es un aliciente Muy importante Para ustedes Que vean los buenos resultados Para que ustedes Sigan Sigan con esta meta Que se Que Que tuvieron Desde que iniciaron Con Taller 111 Así es ¿Qué más? Platíquenos ¿Qué más? ¿Qué es lo que más Tienen aquí En Taller 111? Pues en Taller 111 Ahorita Estamos con lo que es Arquitectura Los proyectos En Fresnillo Jesús María Y también este lado Y también este lado De apoyar a artistas Y qué es lo que Podemos encontrar O qué es lo que Cómo la gente Puede comunicarse Con ustedes O contactarse Con ustedes Para decir ¿Sabes qué? Yo tengo esto ¿Cómo me pueden apoyar Ustedes? Pues en Facebook Pueden entrar Taller 111 Y buscarnos Mandar cualquier propuesta Nosotros la aceptamos O Instagram Es Taller Guión Bajo 111 ¿Y de qué manera O qué ¿Cuáles son los proyectos Que ustedes aceptan? ¿Solamente De arte Manualidades?